Bienvenidos a... ...executivas en Liga Doméstica... ...sobre Joe Thomason... ...deferencia, ahí va a recibir la continuación Frank Guerra, fuera para Suleymanovic, T3, fuera el triple, limpio, solo red... ...Emir Suleymanovic... ...y la presentación Lukmeik se mete en un lío, busca el lanzamiento que no va a entrar, el rebote... ...para Guerra, Guerra para Suleymanovic, hace volar a Chima Monet que le saca la falta, que listo... ...claro es que Chima no puede frenarse y yo creo que va a... ...la línea de personal... ...Emir Suleymanovic... ...Suleymanovic... ...que vivimos esos 25 puntos de rebotes que le hizo a Gran Canaria... ...Vaco lo hacía bien, Frank Guerra lo hace bien y mira... ...otro balance defensivo... ...Fidipaldo sobre mano izquierda, deja para Suleymanovic en poste Vaco... ...sobre Chima Monet que tira en reverso la finta, el lanzamiento a Tavich... ...y para Salin, Salin encuentra dentro de la zona Frank Guerra que conecta... ...la línea de personalidad a Tavich... ...y para Suleymanovic... ...envario de la parte de la parte de la parte de la parte de la parte... ...Mesistra a la Suleymanovic... ...delevel de la parte 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 de la parte... ...NSEES.